Hay bien muchos comerciales aquí en el pueblo, ahorita ya pararon. Estoy aquí en mi casa, donde crecí desde que nací hasta los 10 años. Y ya después de los 10 años fue cuando me fui para Estados Unidos. Así que aquí estoy de regreso a mi casa. Nos vamos para el aeropuerto, a la Venezol, la maletona. Vámonos, está un poquito lluvioso el día. Esta maleta es de mi jefe. Me falta mi mochila, pero lo está usando mi jefe. Es lo que estamos llevando. Aquí vienen regalos para la familia, en estos dos. Y ahí viene la ropa de mi jefa y yo llevo una mochila. Aquí estoy en la casa todavía. Ya en una media hora nos vamos para el O'Hare. Mi vuelo sale del O'Hare a Guadalajara. Ahorita estoy grabando de mi teléfono, pero parece que es todo. No, 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 no. No, 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 no. Chetton. 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 ¿Qué grado vas? Tercero. Orale. Oh, ahí es que decía, ¿verdad? Sí. Porque la vez que vine todavía era tierra. Y ahora ya pusieron, o si ya no tienen techo en la casa. Ya debe estar el tamaro. Aquí está abierto yo creo. Sí. No, no. Hay bien muchos comerciales aquí en el pueblo. Ahorita ya pararon. Estoy aquí en mi casa. Donde crecí desde que nací hasta los 10 años. Y ya después de los 10 años fue cuando me fui para Estados Unidos. Así que aquí estoy de regreso a mi casa. Ya están tomando la casa. Van a hacer, bueno, creo que mi hermana va a hacer otra nueva casa. Ya está, ya está viejita. Creo que, si más no recuerdo, se construyó cuando yo nací. Así que ya hace más o menos como 30 años. Ahí está otra vez. Otra vez la, los comerciales del Don Chava. Chava Arzola. Una leyenda aquí en el pueblo. Como les decía, aquí estoy en mi casa. Aquí por el... Este, por ahora aquí está viviendo mi tío. Mi tío Mario. Así que les voy a estar mostrando más o menos como está aquí la casa. Este, ya está muy destruida. No tiene techo. Este, se lo acaban de tumbar hace poco. Y posteriormente van a tumbar todo. Y van a hacer otra, otra nueva casa. Pero aquí, aquí es, aquí es mi casa. Este, donde crecí de, de niño. Y mi hermano también. Ay, güey, está muy... Aquí está mi casa. Días. No. 셋. Ahí está. Y, así que, ahí está mi casa. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!